En medio del negativo desempeño que ha tenido la bolsa de Nueva York, Visa ha destacado por su rentabilidad. Las acciones de la compañía han subido 20,6%, ubicándose en el quinto lugar en términos de ganancias en el Dow Jones. Y el impulso para la acción todavía no se acaba. En los últimos cinco años, las ganancias por acción de Visa han aumentado en promedio 33%, y su ROE supera o está en línea con el de sus competidores. Además, prácticamente no tiene deuda y su caja bordea los 5.000 millones de dólares, lo cual la deja en una posición cómoda para realizar adquisiciones. La más reciente fue la de su unidad en Europa, que se llama Visa Europa. En el mercado destacan que los balances de Visa seguirán siendo bastante positivos en el futuro. Esto debido a que recientemente firmó una alianza con la USAA, la Unión de Automovilistas de Estados Unidos, uno de los principales emisores de tarjetas de crédito y de débito de este país. Este anuncio se sumó a la positiva noticia que dio en febrero, cuando dijo que había firmado una alianza con Costco, el supermercado mayorista de este país. En este contexto, de los 36 departamentos de estudios que han actualizado recientemente su visión para la compañía, 28 aconsejan comprar los papeles de Visa y 8 recomiendan mantenerlos en el portafolio. El precio objetivo promedio que han fijado para los títulos de Visa es de 86 dólares por acción, lo cual les da un espacio de crecimiento potencial de 8% desde sus niveles actuales.